La educación abraza la verdad surge en el año 2022 pensando en poder aproximar al sector educativo al informe final de la Comisión de la Verdad desde varias organizaciones sociales y la Comisión de la Verdad en su momento, diseñamos unas guías pedagógicas que pudieran aproximar a la escuela, a esos ejes de reflexión que fueron importantes para la Comisión para que la sociedad colombiana conociera esa verdad que fue construida a muchas voces. Esas guías tomaron como ejes de reflexión primero el enfoque de género y la idea era poder conocer los impactos y resistencias de las mujeres y de las personas LGBTIQ+, en el marco del conflicto armado. También de qué manera sobrevivieron, desarrollaron acciones de resistencia y se empoderaron. Otro eje de reflexión fue el del enfoque étnico y desde allí también es poder entender esos impactos diferenciales que sufrieron las poblaciones negras, afrocolombianos, raizales, los pueblos indígenas que efectivamente se exacerbaron en el marco del conflicto armado pero que desde la colonia, como sabemos, han sufrido unas discriminaciones que los han puesto en un lugar diferente en nuestro país. Finalmente, también nos aproximamos a lo que entendemos por justicia transicional y algo muy importante de la justicia transicional que es la justicia restaurativa y es cómo podemos resolver los conflictos dando un lugar significativo a las víctimas, que sus voces sean escuchadas y que los victimarios puedan comprender el daño que hicieron pensando en cómo restaurar. Fue tan significativo en el año 2022 el trabajo desarrollado por las escuelas que contamos con más de 6.000 que desarrollaron la jornada, desarrollaron las guías, abrazaron la verdad, celebraron este acontecimiento tan importante para nuestro país en el marco del Acuerdo de Paz, que es poder conocer qué fue lo que pasó en nuestro país y dar a conocer esto a todos los niños y niñas y adolescentes. Para el año 2023 y 2024 seguimos desarrollando el calendario, ya no una fecha para aproximarnos al informe de la Comisión de la Verdad, sino poder suscitar discusiones alrededor de lo que sucede en nuestro país en el marco del Sistema Integral para la Paz. Por ello, en el año 2023 nos acercamos a la verdad, otra vez volver a recoger lo que ha pasado con la Comisión de la Verdad, aportar a las recomendaciones que hizo en su momento, pero también poder conocer cuál es el trabajo que hace la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas y conocer lo que ha hecho este flagelo en nuestro país y también, finalmente, poder conocer el trabajo que ha hecho la Jurisdicción Especial para la Paz y lo que significa la justicia restaurativa en nuestro país, para comprender el daño que hacemos y poder resarcir a las víctimas. Para no repetir, tenemos que conocer qué fue lo que pasó en nuestro país. Para no repetir, tenemos que empezar a cambiar prácticas que hemos naturalizado y en esas prácticas hemos discriminado, hemos hecho daño a otras personas y tenemos que comprender que hay otras maneras de poder relacionarnos. Tenemos que comprender que son las violencias basadas en género y que esas violencias no solamente es el abuso, sino también la manera como nos dirigimos a las mujeres, las maneras como tratamos a las personas que se identifican con otra orientación sexual o con otro género. También, cuando hacemos chistes frente a poblaciones que consideramos diferentes a nosotros, estamos reproduciendo prácticas que le han hecho mucho daño a nuestro país. El calendario lo que busca es que podamos generar a pequeña escala esas transformaciones que aporten a una cultura de paz en nuestro país. Por ello, estamos felices que muchos colegios se unan a este calendario conmemorativo y les invitamos a que desarrollen las guías que hemos preparado para ustedes. Pero que no sea solamente una fecha en el calendario o tres fechas como lo estamos haciendo en el presente año, sino que este material que hemos preparado para ustedes haga parte de procesos más amplios en la escuela, cómo trabajamos los derechos humanos, cómo aportamos a cada Cátedra de Paz y cómo generamos realmente transformaciones, no solamente desde una actividad, sino cómo todo esto se incorpora a lo que hace cada una de las escuelas de nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!